buenos días buenos días compañeros cómo estamos muy bien que digo amigo casi casi hermano lugar y hermano casi hermano gran creador de asiles y búlicos búlicos asiles y blancos y gallinas y gallo y gallina a los años que más giros y los huevos de chicas mara de que los tuvimos hace como 50 años yo estaba bebé cuando uno va empezando quieres quieres un gallo bonito cuando vas empezando el más bonito y que son los aires los más buenos son los aires y hay gallos bien hechos en todos los colores bien gracias a dios muy bien y ahora gran final tres y media tres y media este yo aquí ven hijo este quiero darle un agradecimiento a mi hijo él es el pastor y mira dijo una tibidos una que que el pastor es lo más difícil en la gallera yo te voy a decir una cosa para mí es el creador para mí el que cree juega porque tú eres creador no es que el que cree juega te voy a decir porque no está fácil el pastor con buen gallo desempeña pero mira hay pastores que tienen su época pero tiene su época con ciertas familias ciertas estirpe de gallo por decir de con un creador anda bien duro por decir es que es que dale gallos de de loni y dale gallos de gin y con otros gallos no puede entonces tiene que ver mucho el gallo obviamente el pastor yo veo esto y yo le quiero dar para aquí en vivo un consejo a mi hijo que no se vaya le está yendo muy bien venir a un inter y hacer tres y media nueve horas y media de manejo se vino en un taxi apretado con un niño o sea fue algo bien difícil llegar aquí no veníamos cómodos más sin embargo sacó sacó la jugada haciendo tres y media es un papel importantísimo pero es por su dedicación o sea yo creo que otro chavo de esta edad en vallarta anduviera en los antros anduviera cotorreando y él se levanta a las cinco de la mañana a seis de la mañana y se va a su nave a cuidar sus gallos y para mí es un gran orgullo y qué bueno y que siga medio ranch por mucho tiempo no porque está joven va empezando y dio el dio el empuje demostró que tiene las ganas de hacer las cosas bien felicidades cuando ves que cuida y cuando ves que la vez pasada tiene ganado ha ganado una cuarterola o sea ha jugado como 50 gallos en el rancho de los cuadros se han tablado como 5 y perdido 5 y ganó más de 40 wow muy bien por la dedicación que le está dando si obviamente obviamente o sea no lo toma a juego este cuido este no salió del rancho o sea se quedó en el rancho más de 20 días verdad y aquí está al amigo chivas también es parte de porque él es carnicero y yo creo que como es familia como es familia porque yo así lo veo como mi familia vino y apoyó al junio y ellos dos son los que han hecho la magia de estar en una final la verdad hizo la cosa como yo no repartió ayer así no es para que se reparte o qué mira te voy a decir una cosa yo veo esta forma y entró la última exactamente mira yo lo veo así tú traes 30 mil pesos a jugártelos es un derbi de 30 mil al final de cuentas tú llegas y los dejas entonces hay gente que desde la segunda pelea ya me dice oye me regresa la entrada si gano o sea ya vienen con esa intención entonces a la vez se repartieron como 30 personas el domingo que ganas nada o sea mira mira yo te voy a contar de un amigo que no voy a decir el nombre que ganó un trofeo porque ganó un inter y yo le saqué cuentas y me dice no salgo perdiendo 80 pero abrazaba el trofeo y decía pero este trofeo me va a dar millones y le decía no ¿se le dio? pues sí porque vendió hasta las plumas ¿sí me entiendes? sí sí vendes todo pero la idea aquí es yo por eso no me gustan los trofeos yo le he dicho yo le he reiterado yo trofeos no quiero yo si quiero ayer mira si yo la gano ayer eran 700 con 300 y algo ¿qué harías tú? o sea yo yo respeto mucho el gallo yo trabajo por los pastores yo me había recasado recasado no repartido recasado con unos 200 300 pero centablo papá ah centablo un poco peor sí sí ya es allí y fíjate siendo otro siendo otro zurdo nuestro gallo estaba hecho pedazos hecho pedazos o sea literal está la pelea zurdo nomás que se vaya y ya para que veas que nosotros queremos al gallo tanto que no hacemos nada mal porque yo perdiendo la gano si me entiendes porque sigo a recasar y estaba matado a mi gallo si funde a mi gallo nadie dice nada porque estaba matado desde el cambio de navaja ya 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 empezaron aquí a comprar y vender peleas aquí en México y también ya otra vez estamos viendo a los tiempos de los 80 y 90 cuando se decía poquito se decía más de comprar y vender peleas y luego un tiempo que la gente le dio miedo y ahorita ya veo que ya pues fíjate yo te voy a decir algo y todos empezaron de aquí tienen que tener mucho cuidado con eso porque va a empezar a pasar es que a mi no mucha gente me dijo oye que ya tu crees que no me lo dijo pero sabes que a gusto soy yo por lo que hice y eso le quiero que mi hijo aprenda eso ahora no es bonito ver a todo el mundo de frente cabrón ahora no lo ganaste ay no va a tener para la comida el lunes o sea ganamos tres peleas jugadas o sea dinero ya traemos ya traemos dinero pero te voy a decir una cosa de todos los derbines que yo he oído la verdad yo creo que el médico César Cornejo es una persona íntegra y hace las cosas bien es difícil controlar que si ha pasado aquí que si ha pasado es difícil y sabemos no tengo problema pero sabemos cual pelea fue y y y y y y y hago para tu oye si si o sea pero a lo que voy es que es difícil conseguir 400 tipos y si alguien se enoja me vale ver son 400 equipos y es difícil controlar todo en el en el caso de yo o el médico César Cornejo si meto las manos al juego yo también pero como controlas a 400 partidos 400 y tanto o sea si fulano el primo le mandó dinero para la entrada o sea o o cuánto tiene que trazar una persona cargando dos mil pesos a la semana para juntar 30 mil pesos y los gallos y la y el hotel y la comida no pero sabes cuánto salen a Inter no salen 30 mil la gente dice ay con 30 mil porque hay gente que dice oiga yo le pongo los 30 mil pero no son los 30 mil o sea el viaje de de Vallarta aquí al muchacho que le pagas el taxi para que venga porque tú te vienes aparte con tu changuero que vendes con tus jaulas y todo entonces el hotel el hotel para los gallos o sea es una jugadita de estas te salen 100 mil pesos si 100 mil pesos o sea la verdad no son 30 mil son 100 mil si tú ya piensas una pelea vas una a una y el que está en frente te ofrece a ti 50 mil pesos que vas a hacer el que es deshonesto por un peso no por 50 exactamente entonces yo le pongo de esto tienes que tener mucho cuidado porque se va a empezar a cochinar mucho cuidado una cosa está bien fácil desde la primera pelea checar la puta navaja ah no si lo de hacen o sea tiene un juez que lo hace todo si me entiendes y aquí la verdad así es o sea es repito no estoy diciendo que ellos son bien íntegros y son responsables y son muy honestos no pueden controlar toda la gente que está al lado pero lo que Conejo y César los dos César son bien derechos pero como controlas 400 segundos cabrones es difícil pero ellos fíjate bien cuando ven una anomalía vetan a esa persona porque han vetado a muchos hay que decir que a mucha gente que no voy a decir nombres les han cerrado el inter por lo mismo y por eso es el derbi de más prestigio yo lo digo mundial el Oscar X lo vetaron de Capri de Sunset y a muchos y a muchos y a muchos y galleros grandes que no galleros porque ya están muertos pero a muchos si o no es cierto como por 10 años lo vetaron en Sunset y a otros también porque vendían las putas peleadas y lo cacharon no lo cacharon metiendo 5 entradas y que los macharon entre el mismo mira esta es la forma para ganar un derbi para todos los empresarios que son medio checos metan 2 entradas en Estados Unidos con pesos de 4 libras y de capotes ellos machan todo pero la gente no exige oyes por favor no metes entrada a ver como estás machando a ver porque así les vale más a la gente no es que mira la gente mandamos está bien fácil yo en un derbi hace poquito yo hice que trajeran la báscula no que se machó por computadora se cuenta que el mío era 2200 y el otro era un capote ¿qué hicieron? para empezar es del 200 al 2400 o sea decía del 200 al 2400 no que es que le di de comer decía el pastor y yo me empiezo a reír y le hablo al empresario oye para eso me invitaste ¿qué pasó? cambiaron el gallo se hizo un desastre y al final de cuentas se las gano pero a lo que voy o sea tú como 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 jugador puedes hacer eso puedes hacer eso si hay una duda ahí yo no libro mi gallo se me hace muy grande ¿cómo es el compromiso que fue? yo te dije desde antes ¿qué te dije yo desde antes? así 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 o sea o sea ¿por qué? por mira Nati es una persona rica sábia y todo pero tiene 3 años creando y tú agarraste gallos de gente que tiene 50 años creando eres muy ventajoso cabrón mira yo este año para mí es bien difícil pero yo me he quedado con Jeff en su casa yo con Nika yo entraba a su casa que entraba a su gallera pero que me hagas agarrar las malas mañas del Nika cabrón o sea yo ahorita le puedo hablar a Rocky le puedo hablar yo a James le puedo hablar a Jeff Hospice le puedo hablar y si yo pidiendo consejos a gente que sabe me pongo unas retiputizas ¿sabes qué? porque a veces no estás el sentido común cabrón yo ahorita ya me fui a lo a lo a lo a lo básico al sentido común es que tú y yo te lo dije te habla alguien dale esto puta madre corres y hálale cabrón y qué te dije no era así el pedo yo a ti te he hablado te pido consejos ¿sabes por qué? porque sé que tú eres más verga que yo en ciertas cosas pues no no creo pero yo lo único que te decía cuando tú me decías si se es le digo wey es que ese no es el sentido común del gallo no pero que le hablé a fulano y le digo wey espérate tú estás jugando es que tú estás viendo el gallo igual yo le digo a mi hijo que a veces me dice lo mismo le digo espérate tú eres el pastor tú diario sientes el gallo si yo lo agarro ahorita ahorita y lo siento tal vez te voy a decir algo pero sí ¿te me temes? para mí uno de mis consejos que yo tengo yo que me dijo mi padre que las cinco personas que te juntan contigo si yo tengo un grupo de cinco personas con los que me junto yo soy el más pendejo de ese grupo así debe ser oye si yo tengo un grupo y yo soy el más listo y los demás son los más pendejos ¿qué les voy a aprender? no de por si el ego que tienes y luego y luego te juntas con cabrón imagínate si así no mira yo perdí no yo perdí dos tres amistades porque por decirme querían dar un consejo le decía padre ahí te lo voy a poner bien fácil es como que va con el brujo a darle dinero que le solucione su problema y usted es una una choza sin casa sin baño entre la tierra divorciado para dejar los tiempos del cuerno los hijos son otros adictos y viene a conseguir al grupo a ver hijo de tu puta arregla tu puta vida primero y luego le digo oye güey porque yo he ido a acompañar gente así le digo oye le digo al grupo oye oiga y usted dice ah es que yo puedo llorar a los demás pero yo solo no me puedo ayudar así es la creación dice no está buena mira un consejo la gente si van a pedir consejos piden consejos de la gente que es más chingona que ustedes ah debe ser debe ser mira aquí así yo siempre he dicho o sea yo no puedo decirle mira yo el otro día jugamos estamos jugando allá en la barca es un íter de tres peleas y todos jugué contra síles gracias a los putié entonces le digo a mi hijo imagínate yo hablar mal de asiles y que vayan y me pongan o sea no podemos perder le dije porque imagínate que te paren ahora yo como siempre lo he dicho si a mí yo llego y me meten capote con asiles yo volteo y compro asiles cabrón ¿por qué? porque yo soy la suficientemente capaz e inteligente de decir bueno güey no puedo entonces busco de ahí yo prefiero a Navajero por eso por eso no no pero independientemente es a lo que voy esto ahorita va a haber revancha con natividad si hay revancha le vuelves a poner esa putiza que tiene que ser natividad comprarte sementales cabrón y lo debería de hacer o sea o sea no tirando mal pedo ni nada sino oye cabrón pues si no puedo o sea pero qué dijiste tú que no se junte o sea esto ya es o sea y a mí me ha pasado también y a veces cuando me pides a gente que sabe ese fue mi problema que yo le yo le hablo yo a Tony Tate de Projoma de Projoma de California una vez que cabrón para cuidar o sea y yo ven que le hablo a Billy Bingham una leyenda me dice hazles esto le hablo a Jeff hazles esto o sea hay gente que sabe que hice agarré todo me senté y le agarras de uno de otro y lo que te funciona y hice mi cuida mi punteo cambié todas las medicinas ya puse mis medicinas mías que esto fue el 80% del problema que yo tenía y ya ya mira fui allá entre Matlán y Culacán y por media pelea no la gano si o sea y luego fuimos de afuera acá contra Carboneas y le ganamos el equipo vamos bien no no es que debe de ser mira estás donde está el mejor gallo o sea independientemente no por alagarte y todo pero con quien tú andas traen el dinero y traen el mejor gallo y si sale otro gallo más bueno allá arriba van y lo compran y yo puedo ir también con todos los amigos que yo conozco o sea Dick me decía agarrá el gallo que tú quieras el milote que tú quieras no lo agarré porque no me gustan los huevos a mí me hablan me dicen oye tú tuviste por decir con Gary Gilliam ¿cuáles tiene de Gary Gilliam? yo no tengo ni uno para mí no me funcionaron tal vez en otras manos son buenos son buenos pero en las mías no entonces para qué me complico tratando de hacer gallos que a mí no me funcionan hacer los que me funcionen mejor agarro los que sí me funcionan y allí me quedo esto es de lógica y el señor no me quiero dar mis gallos a mí para cuidar no, no, no le dije oye por favor me dio dame chance a cuidarte de los gallos no me caes mal y eres medio regular no estás capacitado no andabas ganando no, no sí sí te dije que sí ahora que hay apoyos sí vas a llevar está bueno qué pronóstico para ahora pronóstico para ahora mira yo este es otro derby ya el otro pasó fue el viernes entramos a la final ahora es la final vamos a abrir este derby con toda la esperanza de que los gallos hagan su trabajo lo que sí te digo y lo voy a reiterar y todo vi muchas peleas y entre más veo gallos más quiero los míos la verdad la verdad tiene fino la verdad tiene casta nos gusta mira el último gallo yo pienso me dice un amigo fíjate que jueció me dice güey qué gasta de gallo le digo no hasta mí hasta mí la verdad me sorprendió el aguante del gallo pero eso te manda bien motivado o sea no llevé dinero pero me llevé me llevé un aprendizaje grandísimo estamos haciendo las cosas bien yo juego el martes una barata de 100 son gallos de cascabeles aclarando un punto los gallos que jugué en el compromiso la gente está chingando claro son de cascabeles no son de cascabeles si yo hubiera querido voy con el cascabeles oye me prestas un gallo me lo presta me lo regalan eran gallos que yo compré a ese gringo de acá de Mississippi que duré 3 años hablando de todos los pinches días para que me dieran una puta pluma hay que yo cuide yo punteé yo amare yo te corté con mi navajas mías para que no estén chingando no a mi me dijeron que había comprado las navajas wey ah raza ya último punto señores no sean tan ganchos con Nati la verdad no se gane y se pierde o sea él tuvo los huevos el dinero para disfrutar conmigo no no y se gane y se pierde y eso se gane es un gran gallero este es un gran pastor no se le dieron las cosas pero lo que tú quieras yo lo veo mal que la gente está hablando mal pero pero es como el partido chivas américa cuando pierde las chivas como le tiran y cuando pierde la américa como le tiran eso es o sea es cotorreo pero tú sabes mi respeto porque para entrar en un lugar de jugar como de esa cantidad se ocupan dinero gallos y huevos y él tuvo dinero es un gallero íntegro le mando un saludo gran persona y eso va a aprender todo lo que hizo este puesto que ya la otra la vas a tener más difícil si te vente a hablar una vas a ver no te va a ganar no 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 ya zambugarín eso sí no porque yo sé que animales tienen y sé que los tengo yo y sé que esos animales no pueden con mis animales y también me van a echar tierra por eso también mira yo ayer estuve en Cuilacán en Sinaloa me fui a las 2 de la mañana a Cuilacán llegué al aeropuerto fui al aeropuerto 8 horas porque no salía el vuelo me vine para acá donde estoy aquí ahorita y ahorita a las 5 de la tarde me voy otra vez para el BF me vuelo a Guadalajara para estar para puntear la vez para el martes o sea yo no paro la gente no lo entiende a mí me vale verga mira yo te voy a decir para cerrar yo te voy a decir para cerrar yo conozco muchos galleros que dicen galleros pero son de oficina ahí voy a la topa llegan y ven la topa y te hablan de cruzas de razas de que te dan consejos de cría dices tú de una oficina en un pinche teléfono nosotros estamos desde las 5 de la mañana a veces que a las 2 de la mañana y sales corriendo a ver que el coyote que se está expuesto el que diga que es bien fácil criar que le entre crear gallos finos porque los asiles son como palomitas normal le pones calor y brotan o sea no son difíciles de crear pero el gallo de casa desde su desde su desde su este sistema inmunológico es bien difícil o sea se enferma de todo nati dentro de una controversia yo creo que tiene aparte de razón decía que entre más corriente el gallo más cortador algo así mira fíjate bien yo pienso lo contrario el gallo el gallo chinampo o mediano o corriente lo que tú quieras pica o sea como que busca el punto porque no anda queriendo pelear o sea anda defendiéndose entonces en los aventones que da que había hay gallo fino que le digo que yo tampoco quiero que gana aplauso porque nomás lo tocan y mete el buche queriendo agarrar al gallo para terminar la pelea entonces ese el gallo mediano o corriente lo que tú digas lo va a matar porque lo va a esperar y le va a dar una descocada tan tan pero no va a cortar nunca un gallo mediano y ya es un gallo ¿qué es? Kelson Kelson de los amarillos sale sale digo ¿cuánto te lo vas a vender? ¿eh? se lo regalo mi amigo ay padre ¿eh? mira qué chulo animal ¿eh? ¿y cómo lo han querido? espero que no me lo sales cabrón entonces este a lo que voy el gallo fino es como Julio César Chávez era un gallo iba desvelado y él cuenta su biografía pero donde pegaba así un daño tremendo el gallo fino así es no es igual de rápido pero donde mete la pata daña y durísimo yo creo que que los gallos chinampos como así no, no los gallos los gallos medianos son más fáciles para cuidar así y y pomen piedra los gallos son más delicados y por eso son más difícil para hacerlos cortar pero ya cuando hayas a modo estos animales tienen casa y tienen corte no te paran pero yo te digo un año me queda para hacer que llueve el año también la poqueta te veré también señores muchas gracias Dios me lo bendiga a todos un saludo a todos gracias saludos a todos saludos y no los tomen tan tan de pecho ya saben cómo es ya saben cómo es adiós gracias a todos